¡Ey mira! ¡Ey! ¡Vaya aquí! ¡Si! Espera, espera ¡Vaya aquí! ¡Ay que mundo es el que está tocando así! ¿Cuál es la bondad tuya? ¡Tú que lo respetas, no jodas! ¡Buena! ¡Que buena es la bondad! ¡Que buena es la bondad! ¡Que en que nada hombre! ¡Que buena es la bondad! ¡Que buena es la bondad! Venimos con la receta del motel Ven mi amor ¡Que reza pa' ni que botar ni que bondad! ¡Oye! ¡Ey va a pasar la venta con él! ¡Ya en New York! ¡Yo lo moro con ella se va a tomar de saliós! ¡Es la venta, compa! ¡Vamos para allá esto! ¡Vamos para allá esto! ¡No! ¡Tú que no ves pa' esta! ¡Ve, mas a quien vejao! ¡Este! ¡Más a quien vejao! ¡Ve, mas a quien vejao! ¡Que en que motel! ¡Que en motel! ¡Que en motel! ¡Que en motel! ¡Que en motel ni que nada! ¡Ven y que para que sea un chimal dejen! ¡Que en motel ni que nada! y 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